Como una copa de cristal me tenía en un pedestal Como a un trofeo éramos Penélope y Odiseo Pero Dios me hizo idiota Si no me lastimas, me empalagas Y la clásica frase No sos vos, soy yo, es verdad Si en mi cabeza dos y dos da cinco ¿Qué te da a entender? Mejor si te alejas Atraparía un meteoro Un cofre lleno de oro Asaltaría una heladería Para complacer mi antojo Una vez al mes Mi corazón tiene dueño Ese nene de mala fama Es quien me roba el sueño Y la clásica frase No sos vos, soy yo, es verdad Si en mi cabeza dos y dos da cinco ¿Qué te da a entender? Mejor si te alejas Enténdeme que quisieras ser Emocionalmente inteligente Si te digo no te hago un favor Tengo problemas que a simple vista No se ven Créeme que quiero poder Enamorarme de un hombre como vos Pero la clásica frase No sos vos, soy yo, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Es verdad, es verdad Si en mi cabeza dos y dos da cinco ¿Qué te da a entender? Mejor si te alejas 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 Y la clásica frase No sos vos, soy yo, es verdad Gracias.